Caminando por la city fue que la encontré Con un atuendo caro y bolsa de marca Chanel Sus uñas eran rojas, los ojos color de miel Y una mirada crazy de esas que saben muy bien Tropezar con ellas era parte de mi guión Quería darle un cumplido, luego pedirle perdón Pero pa' mi sorpresa algo raro me pasó Que cuando volte a ver la pana desapareció Habrá sido ilusión, me puse a reflexionar Quizás fueron las clonas o la Mary, ¿qué más da? Seguí con mi camino intentándolo olvidar La vida de nuevo enfrente, creo que me voy a desmayar ¿Qué estaba pasando? No podía entender Un Rimmel diferente, llora bestia Cartier Unos labios oscuros en sus ojos, Lucifer Siento un escalofrío que recorrió todo mi ser Así que pasmao, me quedé callao Siguiendo yo en lo mío mientras ella por un lado Con su mirada puesta reflejaba mi pecao Mientras que con sus piernas me dejaba idiotizado Era tan perfecta que es difícil de creer Que una chica como ella se fijara en este men Tal vez en algún sueño fue que un día la encontré Tal vez es pesadillo, quizás si no lo... No buscaba a nadie pero me encontró No pedía nada pero se nos dio Me miró a los ojos y un beso me dio Y como un fantasma desapareció Y como un fantasma desapareció De esos que huelen bien, que se divierten un rato Luego no vuelves a ver Bendita tus caricias, maldita qué mujer Me dejaste con resaca y ganas de volverte a ver Pero Nel, debo aceptar que no es contigo Y aunque me duelas un chingo voy a aceptar ser tu amigo Quemar esos recuerdos donde tú y yo nos quisimos Cuando fuimos uno solo y así solo nos perdimos Lunares de memoria fue que me los aprendí Y las noches más perfectas más contigo las viví No tengo que decir nada, sabes muy bien que fue así Y aunque lo sigas negando sabes que mueres por mí Porque nadie te va a hacer eso que dice en la cama Y lo sabes y te frustra, por eso es que siempre llamas Me pides que te deje, te pido que no te vayas Más siempre que me doy cuenta estoy solo en la madrugada Ghost